Derivado del Compromiso Nacional de Modernización del Sistema Electoral y de Documentación, incluido en el Acuerdo de Paz sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, se crea el Registro Nacional de las Personas, RENAP, mediante el Decreto Ley del Congreso de la República 90-2005, como una entidad autónoma encargada de inscribir los hechos y actos relativos al Estado y capacidad civil de las personas, y de organizar y mantener el Registro Único de Identificación. Guatemala instituyó el Registro Civil en el Código Civil de 1877, donde a nivel de ley se reconoció su importancia. Se hizo evidente la ventaja y necesidad de inscribir los hechos vitales importantes que afectan, en su proyección familiar y social, la vida de las personas. Todo esto para garantizar su exactitud y fácil accesibilidad para quien desee conocerlo, además de contar por medio de su certificación con prueba indudable de esos hechos. La organización geográfica y administrativa de nuestro país, así como su realidad social, determinó que la inscripción de los hechos vitales estuviera a cargo de autoridades locales. Cada municipalidad establecía, con absoluta libertad, sus criterios, procedimientos, requisitos, tiempos de entrega, forma de los certificados, entre otros, lo que provocaba información dispersa y desactualizada, multiplicidad de criterios para atender al usuario, vulnerabilidad del sistema, que se llevaba en forma completamente manual, supeditación de los registros civiles a autoridades políticas y no técnicas, problemas de acceso, pues las personas tenían que viajar a donde se encontraban los libros para poder realizar sus trámites y solicitudes. Deficiente control y conservación de libros y actas, lo que generaba un alto nivel de riesgo de destrucción y alteración, sin contar con un sistema de recuperación de desastres. Carencia de estrategia y estándares. Todos estos inconvenientes obligan a dar inicio al proceso de modernización del registro civil en nuestro país. La centralización del registro civil bajo una autoridad nacional facilita la seguridad de los libros y actas, unifica criterios, métodos, requisitos, procedimientos y fomenta un mejor sistema de registro mediante la coordinación de todos los registros por una entidad especializada que asiste y asesora a nivel nacional mediante la interpretación uniforme de la ley, el desarrollo de procedimientos compartidos y servicios medibles en grados específicos de calidad. RENAP tiene presencia en todos los municipios del país, incluso en áreas alejadas y de difícil acceso. Por medio de sus más de 400 sedes, RENAP atiende cada día a miles de usuarios. RENAP se debe a las personas y son ellas, cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, el objeto de su trabajo diario. Sus vidas y todo lo que en ellas acontece es el día a día del servidor público y colaborador del RENAP. Por medio de avanzada tecnología, RENAP asegura la confiabilidad de la información y pone al alcance de todos los datos que contenían los documentos históricos y antiguos libros de registro civil. Mediante un sistema de coordinación y supervisión permanente, las oficinas centrales se mantienen en contacto con las sedes departamentales, municipales y auxiliares. Cada sede es valiosa para la labor del RENAP. Mediante estrategias nacionales, colaboradores de RENAP en todo el país serán capaces de mejorar sus procedimientos y experiencias en la realización del trabajo de registro. Cultura de calidad, una nueva actitud. Las organizaciones de servicios sociales, tales como los registros civiles, han evolucionado desde un modelo asistencial hacia un modelo que persigue la calidad. La exigencia cada vez es mayor. RENAP está obligado a garantizar la calidad en el servicio y asegurar el acceso y ejercicio de los derechos de los guatemaltecos. A partir de julio de 2010, el RENAP y su equipo de dirección adquiere un fuerte compromiso de trabajar en la búsqueda continua de la calidad y mejora de los servicios. Nueva cultura, nueva actitud. El RENAP incorpora actualmente la cultura de calidad en todo el sistema de la organización. La calidad es vista como filosofía y dinámica de trabajo, como el eje de sus estrategias y como un compromiso en ofrecer la máxima satisfacción y procurar, en todo momento, la excelencia en la gestión y la mejora continua. Colaboradores, usuarios y aliados estratégicos se beneficiarán indudablemente de esta nueva actitud. El primer gran desafío. Un primer reto para el nuevo sistema de registro civil e identificación surge del traslado de información que RENAP debía llevar a cabo de cara a la fiesta electoral 2011. En abril de 2010, el Registro Nacional de las Personas lleva a cabo el primer envío de información con resultados negativos. Toda esta carga mediática provoca consecuencias nefastas a la reputación institucional y credibilidad del nuevo documento de identificación personal, DPI. El DPI es una tarjeta de policarbonato similar a las de crédito o débito que contiene todos los datos personales de identificación del ciudadano. Es el documento más seguro que circula en el país. Tiene múltiples medidas de seguridad impresas que responden a los más exigentes estándares internacionales. El DPI tiene un chip incorporado que permite el almacenamiento de la información en un medio absolutamente seguro. Esto permite realizar una verificación exacta de la identidad del portador. La seguridad material no es suficiente. El DPI debe asegurar también la confiabilidad de los datos que contiene. Luego de varias auditorías y diagnósticos nacionales e internacionales, el nuevo equipo de trabajo confirma la necesidad de depurar los datos de los DPI emitidos para asegurar que el envío de información al Tribunal Supremo Electoral sería sustentado y confiable. En diciembre de 2010, la Dirección Ejecutiva somete a la aprobación del directorio el plan final del proyecto y la autoridad máxima lo aprueba en forma unánime, reconociendo su importancia y necesidad urgente, pues casi 5.500.000 DPI estaban proyectados para ser emitidos antes del cierre del padrón electoral. Empieza así a escribirse una historia sin precedentes en la región latinoamericana. Un equipo de 500 personas es convocado, contratado y capacitado para realizar la difícil tarea de verificar uno a uno la legalidad, fidelidad y autenticidad de los datos de todos los documentos personales de identificación emitidos antes del cierre del padrón electoral. Depuración de los registros de DPI Con el acompañamiento de expertos consultores de la Organización de Estados Americanos, OEA, el RENAP se fija como meta verificar y actualizar los registros de DPI comparándolos con las partidas de registros civiles de nacimientos en todo el país. La inscripción de nacimiento es el primer acto registral en la vida de una persona. De ella deriva la posibilidad de existencia de cualquier otro asiento registral. El nacimiento es, así, el punto de partida en el reconocimiento público de la identidad inequívoca de los guatemaltecos. El equipo de depuración determina su línea de acción en la comparación de los datos del DPI contra los datos consignados en la partida de nacimiento. Adicionalmente, el Tribunal Supremo Electoral entrega a RENAP los datos del registro electoral, pues su base de datos es utilizada en forma referencial para verificar, al mismo tiempo, la consistencia con los datos que reflejará el padrón electoral una vez sometido a revisión y cerrado para efectos de la elección 2011. Pero, ¿cómo se hace el trabajo? El sistema desarrollado específicamente para depuración asigna en caso, en forma aleatoria, secreta y en diferentes momentos, a dos operadores de depuración. Cada operador obtiene, de la herramienta informática de depuración, un despliegue de los datos personales. En color naranja, el sistema marca la diferencia encontrada entre la base de datos de DPI y la base de datos del registro electoral. El operador también obtiene la imagen de la partida de nacimiento y procede a efectuar la corrección necesaria ingresando los datos de acuerdo a la partida original de nacimiento. Si los operadores dan al caso un tratamiento diferente, un supervisor lleva a cabo la verificación, garantizando doble control a cada uno de los registros depurados. Logros y desafíos La proyección institucional de 5.500.000 DPI fue alcanzada en un 96%. Al 11 de junio de 2011, un total de 5.296.899 DPI fueron impresos. El día 11 de agosto se imprimió el padrón electoral, en el cual se refleja la existencia de 4.484.978 registros de personas empadronadas que cuentan con DPI. En un período récord de ocho meses, el RENAP entregó al Tribunal Supremo Electoral el 100% de los registros verificados y depurados, soportados con su correspondiente partida de nacimiento. Foto, huella y firma digital, hecho que constituye un valioso aporte a la seguridad y transparencia del proceso electoral. La eficiencia demostrada por un equipo de trabajo altamente calificado y tecnología de vanguardia permitió además apoyar al Tribunal Supremo Electoral en su necesidad urgente de digitar más de 550.000 boletas de empadronamiento en apenas 48 horas, a tan solo una semana de la impresión final del padrón electoral. La experiencia adquirida permitirá afinar procesos internos con miras a lograr la mejora de la calidad y seguridad en los servicios. Los ojos de la comunidad internacional no permanecieron ajenos a estos logros. El proyecto de depuración de DPI del Registro Nacional de las Personas de Guatemala ha sido catalogado y evaluado a nivel internacional como una buena práctica y autoridades de registro civil de Estados Amigos han manifestado ya su interés por replicar el proceso utilizado por RENAP para enfrentar sus propios programas de modernización de registro civil. Un éxito rotundo marca el final de lo que muchos creyeron una meta imposible de alcanzar. Hemos sido testigos de lo que la planificación, la estrategia, la técnica, la independencia, el trabajo en equipo y la determinación de hacer las cosas bien ha aportado. A la apreciación del valor de la identidad por sobre la identificación. Al fortalecimiento de la reputación institucional. A la transparencia del proceso electoral. Al aseguramiento del ejercicio de los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos. Y, en general, a la consolidación de nuestro proyecto democrático de nación. Esto es solo el principio. El desafío apenas empieza. RENAP Nueva actitud